...y a mostrarles algo muy hermoso. El mundo suplicando... ...piedad. Quieren proteger al mundo, pero no quieren que cambie. Todos son marionetas... ...enredadas entre... ...hilos... ...hilos... ...es el fin. El fin del camino al que los guíe. Nada dura para siempre. El fin del camino al que la운 lockista. No hay hilos atándome. Gracias por ver el video.